Y era una gran prueba para nosotros, porque he dado más que claro y más que visto en este Mundial que cualquiera le gana a cualquiera. Messi se sale de nuevo en este Mundial de Qatar 2022. Creo que sí, que hoy se vio algo hermoso una vez más. Y vamos a ver cómo lo vivió Leo Messi, que desató la locura en la afición argentina. Y la verdad que reaccionamos bien y lo pudimos valorar. ¡Gracias! Así es chicos, locura total en Argentina con la victoria de la selección comandada, como no, por Leo Messi. Una argentina que sacaba este once titular con Dibu Martínez en portería, con Abuel Molina, Romero, Tamendi y Acuña en defensa. Centro del campo para Enzo Fernández, Rodrigo de Pol y Macalister. Postería arriba, acompañando a Leo Messi, Álvarez y Gómez. Una primera parte en la que dominó Argentina de cabo a rabo. Superioridad tanto individual como a nivel de equipo del equipo argentino. Con un Leo Messi que decantó la balanza en el minuto 35. Con un auténtico golazo. Con su pierna izquierda que por fin desbloqueaba el partido para los de Lionel Scaloni. Y así se irían los jugadores al túnel de vestuarios, al descanso, con el 1-0 a favor, pero con una superioridad en el campo bastante notable. Y la selección al vice del este que, comandada por Leo Messi, salía al terreno de juego con la firme convicción de poner más tierra de por medio en el partido. Aunque en el minuto 49, Scaloni sorprendía con un cambio más defensivo, dejando tres centrales en el terreno de juego. En el minuto 50, de nuevo, Leo Messi probaba suerte disparando desde fuera del área. Pero el portero de Australia estuvo bastante inspirado. Y Messi estuvo así durante un buen tiempo en la segunda parte buscando su segundo gol. En el minuto 57, Julián Álvarez puso el 2-0 en el marcador tras un gran error del portero australiano. Y en el minuto 64, jugadón de Leo Messi, como cuando tenía 20 años en el FC Barcelona. Una jugada de Leo Messi que acabó en pase y que no pudo aprovechar el equipo argentino. Ya en el minuto 71, doble cambio en Argentina. Un Scaloni que quería asegurar ese marcador. Pero en el minuto 46, Australia marcó por medio de Woodway. Y en el minuto 80, una jugada maradoniana de Bay, jugador australiano, pudo poner el 2-2 en el marcador. Messi se le quedó esta cara de sufrimiento en esta recta final de partido. Un partido que se acabó finalmente con un auténtico paradón de Dibu Martínez. Justo después de que Leo Messi en el minuto 93 disparara a portería y se fuera muy cerquita de la escuadra. Por tanto, final del partido. Argentina que consumó el pase a los octavos de final. Un Leo Messi que se mostraba feliz y contento al finalizar el partido. Saludando a los rivales y a la hinchada argentina. Un Leo Messi que como podéis ver se mostró feliz e encantado. Cantando con sus compañeros delante de la afición argentina. Nueva fiesta del fútbol argentino. Que ya se ve en cuartos de final después de haber sufrido ya en el primer partido contra Arabia Saudí. Por tanto, nuevo día de celebración para la hinchada albiceleste. ¡Gracias! ¡Gracias!